Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este lunes. Luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llegara este domingo 9 al Palacio Legislativo, acompañado de un fuerte dispositivo militar, los diputados de las diferentes fracciones han reaccionado. Que me hice presente el día de ayer porque considero que la convocatoria era constitucional. Respeto la opinión de los demás. En segundo lugar, que me parece que lo sucedido ayer es grave, muy grave. Pero en tercer lugar, que debemos de buscar un mecanismo para comenzar a desactivar esta problemática. El diputado Guadalupe Vázquez de la fracción de Gana dice que solicitarán el pronunciamiento de las instituciones internacionales y de la sala de lo constitucional. Lo que sí estamos de acuerdo es el comunicado de llamar a nivel internacional sobre las Naciones Unidas y la OEA para que ponga buenos oficios y las reuniones que pueda tener sobre lo que ha pasado el día de ayer. Los diputados de la fracción de Arena, por su parte, confirmaron sobre la aprobación de un pronunciamiento en el desarrollo de la plenaria de este lunes. Fue una condena enérgica por lo que ha pasado el día de ayer. La autofasión. Nos hemos dado cuenta que entró justamente la policía a este recinto, violando, violando portones, brincándose muros. Luego, definitivamente, también se entró al Salón Azul, la Fuerza Armada, la policía. El mismo presidente de la República tiene sin haber sido invitado. Así que creemos que es importante que se dé este pronunciamiento. También, por supuesto, se le va a hacer un llamado a los organismos internacionales para que estén atentos a lo que está pasando en este país. El presidente del Parlamento, Mario Ponce, reprogramó la plenaria extraordinaria de este lunes 10 de febrero para las 5 de la tarde, donde no se tiene contemplado tratar la aprobación de los 109 millones de dólares solicitados por Bukele para la puesta en marcha de la fase 3 del Plan Control Territorial. El fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo a la salida de una entrevista televisiva que un grupo de fiscales investigará el uso de militares al interior y en las afueras del Palacio Legislativo. El país está para avanzar y no para retroceder. La Fuerza Armada debe de medir sus actos. La Policía Nacional Civil debe de medir sus actos porque no es posible que el país vuelva a vivir épocas que ya creíamos superadas. Este es un llamado serio que se les hace y que deben de tomarlo muy en cuenta. El fiscal mencionó que personalmente estuvo siguiendo de cerca lo ocurrido y aseguró que se mantendrá vigilante para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos. El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Mario Ponce, pidió la mañana de este lunes a la Fiscalía General de la República que investigue los hechos registrados el pasado domingo al interior y en las afueras del Palacio Legislativo tras calificarlo como un posible golpe. La Junta Directiva se ha reunido y la Comisión Política de forma conjunta para analizar la situación y tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. Los graves hechos ocurridos a este órgano de gobierno deben de ser investigados exactivamente por parte de la Fiscalía General de la República o crearemos una comisión especial que nos faculta el mismo reglamento interior y que nos permita indagar esta violación al recinto legislativo. A la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la Organización de los Estados Americanos, OEA, le exhortamos a activar los mecanismos necesarios que permitan dar seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo. Estos temas fueron llevados a votación del Pleno en la sesión programada para este lunes 10 a las 5 de la tarde. Y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter sobre los hechos registrados el pasado domingo 9 de febrero al interior y en las afueras del Palacio Legislativo. El diplomático escribió No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa. Ayer me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Johnson instó a las partes para que se establezca un diálogo pacífico y a la misma vez agregó que la única forma de que El Salvador avance es por medio de la democracia, por lo que hizo un llamado a las partes involucradas a rechazar cualquier otra forma de superar el desacuerdo actual. La postura del embajador se da luego de que el presidente Bukele ingresara al Parlamento con escoltas militares en la sesión plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. ¡Suscríbete!